Y más de 200 artistas en Austria mostraron sus habilidades pintando sobre cuerpos desnudos. Ellos dedican aproximadamente 6 horas en crear diseños extravagantes y de fantasía, usando como lienzo el cuerpo de sus modelos. Esto es parte de una competencia de pintura corporal que se realiza desde hace 21 años y atrae participantes y curiosos de todas partes del mundo. Donde recordó a su padre Joan Sebastián en su tercer aniversario luctuoso y nos cuenta que hace unos días lo visitaron en el panteón.